Y es por eso que aquí en Sin Censura, y le pido al equipo que nos grave, ante el pésimo, pésimo manejo de notas que existen en los medios de comunicación corporativos, ante las claras y marcadas tendencias y líneas, hemos decidido compartirle a usted las que para la mesa editorial de Sin Censura son las noticias más importantes del día. Comenzamos con esto, que ya suman 91 personas, los fallecidos acá en los Estados Unidos por el temporal ártico, acá en Kansas City se volvieron a suspender las clases, pues las calles están congeladas, y así, así, en varias partes de la Unión Americana aumenta la cifra de muertos, los apagones, en muchas partes, le digo yo, del Medio Oeste y del Noreste de la Unión Americana debido a este mal tiempo. Por otra parte, le decía que el gobernador de Florida, el conocido fascista de Ron DeSantis, abandonó ya la campaña a la candidatura presidencial por el Partido Republicano, y se suma, se suma a la campaña de Donald Trump, le pone fin a esta supuesta enemistad que había entre ellos dos, y bueno, pues se suma a su campaña, algo que estaremos platicando en momentos más con el queridísimo Francisco Paco Cruz. También le quiero comentar una noticia muy, muy trágica, volcó un camión que transportaba inmigrantes en Chiapas, 21 personas resultaron heridas, lo reporta Isain Mandujano para la cada vez más empanizada revista Proceso, pero le digo, bueno, Isain Mandujano es uno de los últimos buenos periodistas que quedan ahí en proceso. Le quiero comentar también que miles de personas marcharon este fin de semana en Francia contra una ley de extrema derecha en contra de los inmigrantes, una ley que quiere implementar, pues nada más y nada más que el presidente ultra neoliberal de ese país, Emmanuel Macron. Y bueno, pues miles y miles marcharon en contra de esta ley de extrema derecha en contra de los inmigrantes. Hablando de marchas, este fin de semana hubo una serie de marchas en México y el mundo en contra del genocidio en la Franja de Gaza perpetrado por el Estado de Israel. Destaca la marcha de ayer en la Ciudad de México, en la que cientos de mexicanos se solidarizaron con el pueblo palestino. Bueno, hablando del pueblo, la ministra del pueblo, la ministra Lenia Batres cumplió su compromiso y regresó ochenta y tres mil pesos de su salario a tesorería. Claro, no sin antes enfrentarse a las porquerías del chayotero mayor Joaquín López Dóriga, quien de la forma más infame. No sé si tenga por ahí el tuit, don David, a ver si nos puede poner. Cuestionó que cómo era posible que si ganaba determinada cantidad de dinero, nada más regresar a ochenta y dos mil novecientos sesenta y tres pesos y que le responde Lenia Batres. Lenia Batres le respondió, pónganos la respuesta, don David, que lo que devolvió deriva del pago monetario que reciben las y los ministros al mes. No contabiliza el costo de tres seguros privados, el fondo de ahorro, el pago de riesgos de más de seiscientos mil pesos al año, ni los más de ochenta mil pesos al mes que se tienen disponibles para alimentos, además de otras prestaciones no transparentes. Dice que dice Lenia Batres, la ministra del pueblo, que en cuanto logre cuantificarlas, las estará comentando por la misma vía al chayotero mayor Joaquín López Dóriga, que por cierto, además de todo, tuvo que hacer un tuvo que hacer un resumen, una especie de editorial, volviendo a a a a pues a poner la cara, la jeta y no a decir la regué, no a la semana pasada al decir que no había pruebas del apoyo, me si me trajo un camión con pruebas, la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel, no qué qué barbaridad, qué barbaridad. También le quiero comentar que pues quedó exhibida la tendencia mentirosa de la pues conductora Azucena Oresti, quien después de dejar Milenio, bueno, pues también dejó una serie de dudas al decir que se iba por circunstancias actuales, provocando una serie de ataques en contra de López Obrador, que bueno, ya después se desmintieron, se desmiente que le hayan corrido siquiera, que es sencillamente un reacomodo. Y bueno, el presidente López Obrador le exhibió a ella, alboró las y a tantos que luego tuvieron que rectificar. También le quiero comentar que el INE ya le ordenó a Samuel García, la desgracia nacional que gobierna Nuevo León, que retire el video en el que pues sale ahí a favor de Álvarez Maínez. Por otra parte, la doctora Claudia Sheinbaum protestó como candidata de Morena, la candidata ya oficial, no precandidata y Xochitl Galvez se reporta, supera a Sheinbaum en gastos de precampaña en Facebook e Instagram, pero por millones y millones de pesos. También la revista electrónica Sin Embargo MX se lleva una nota hoy asegurando que Xochitl Galvez falseó declaraciones, retuvo acciones de su empresa y nunca reportó ganancias, algo que pues al parecer ya se le olvidó a los medios de comunicación corporativos. Por otra parte, otro panista Francisco García Cabeza de Vaca fue denunciado en Reynosa, Tamaulipas, puesto que supuestamente tramitó una constancia de residencia con un documento falso con la finalidad de aplicar para convertirse en candidato panista al Senado, al Senado. Y con esto, pues mantener el fuero que evita que lo detengan. También le quiero comentar que una jueza ordenó liberar ocho mil militares vinculados al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los papás están muy, muy enojados. La Fiscalía General de la República está impugnando la liberación. Así lo dieron a conocer y tanto la Fiscalía General como Alejandro Encinas criticaron esta liberación. aseguran que vieron ventajas indebidas en la liberación de estos militares. Le quiero comentar también que falleció el economista Jesús Reyes Heroles a los 71 años de edad y que la jirafa Benito ya inició su viaje rumbo a African Safari en medio de la absoluta controversia. Estas son las noticias más importantes para la mesa editorial de Ciencias Asura.